El de moda El Ale Darío Abrazo 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 Es una cosa bastante, tiene que haber de todo un poquito Haber riqueza y no haber pobreza Es como si hubiera noche y tuviera día Si en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, trabajaría Si en el mundo todos fuéramos capitalistas, señores, tampoco serviría Porque en el mundo para ser el mundo tiene que haber de todo un poquito Si no existe el amor, se necesita el pobre y el rico Campesino, trabajador, nos reviegue de tu pobreza Ay, campesino, trabajador, nos reviegue de tu pobreza ¿Dónde es la riqueza ajena? Que tú también tienes tu don ¿Dónde es la riqueza ajena? Que tú también tienes tu don El telemodina Y así toca Gonzalo Arturo, el cocha Para el rey y sus amigos Y el único sicario que no mata de una mosca Esto es el sol está caliente Animal cobardazo El mundo está muy bien dirigido ¿A dónde serviría? Porque dio pan y quiere a sus hijos Porque de gran y quiere a sus hijos Porque de gran y quiere a sus hijos Tú harás como dentro de cada día Pero es que a veces, compadre, no llega tarde No llega tarde No llega tarde Me voy pa' visa Y llega tarde Y llega tarde La cosa que no es de pan